¿Cuál es la percepción de liderazgo de ella? Hay una percepción de liderazgo de ella, esa es la percepción que mediáticamente se tiene y como esa posición de liderazgo se percibe mermada por su condición legal. Ahora, esto también genera controversia obviamente a cualquier persona, pero también considero yo que a los agentes del sistema penitenciario les genera un escenario al que no estaban acostumbrados y eso es lo que estoy manejando con los protocolos de seguridad porque obviamente los tenemos que actualizar respecto a las próximas figuras públicas que eventualmente van a llegar al sistema penitenciario que no estaban considerados ese nivel de perfil en los protocolos que de paso están muy pasados de años del 2012. En el 2012 no aparecían estos fenómenos con esa frecuencia, ahora aparecen más. Entonces estamos readecuando los procesos de protocolo a las características de perfil de las personas que están comenzando a llegar a carceletas y al sistema penitenciario.